El delantero colombiano Dubán Zapata está teniendo la mejor temporada de su carrera, es una de las sensaciones en el fútbol de Europa y sueña con meter al Atalanta por primera vez en la historia a la UEFA Champions League. En entrevista con la Gaceta de lo Sport, en el previo del partido ante Napoli, el atacante habló sobre varios temas, la selección Colombia, su presente en el Atalanta y los recuerdos en el Napoli, equipo al que enfrentará el lunes 22 de abril por la fecha 33 de la Serie A. 91. Deseo de estar en la Copa América, con el Mundial ya esfumado, espero estar seguro en la convocatoria de la selección y jugar la Copa América. El próximo mes será decisivo. Su paso por el Napoli y los recuerdos en la ciudad, en Nápoles como futbolista, aprendí a resistir. Como hombre, conocí a un agente especial para mí y para mi familia, la habitación de la clínica donde nació mi hijo Daidon, el golfo frente a mi casa. El partido ante el equipo de David Ospina, Napoli siempre es Napoli, peligroso. Con Sarri era más hermoso a la vista, pero tenía dos años de trabajo en la espalda. Tal vez el verdadero Napoli de Ancelotti se verá el próximo año. Tenemos buenos argumentos para hacer un buen partido. Su presente en el Atalanta, nunca pensé que Atalanta no era el equipo indicado para mí. Ser el futbolista más caro en la historia del club no representa una carga, pero sí es una gran responsabilidad. Let's Blockade es guay. Atalanta no es un buen partido.